en el nombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y luego viene la causa, viene la razón por la que Pablo le pide eso a Dios o por la cual ora a Dios, dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel, está hablando de Dios porque está con mayúscula que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe nosotros a Él sea la gloria en la iglesia e en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos Amén Si esta mañana yo le preguntara a cada uno de ustedes ¿Cómo están? y esperara que me dieran la respuesta podría encontrar cuatro respuestas Una, muy mal La estoy pasando mal Otra sería, que normalmente es la que contestamos Pues hay más o menos Otros dirían, estoy bien Y otros que yo creo que hay una buena cantidad de esos aquí podrían decir, estoy archi, re, re, contra, ultra, extremadamente bien ¿En cuáles se encuentra usted? Podríamos decir, estoy mal Podríamos decir, estoy medianamente bien Estoy mal porque estoy en desánimo, en problemas situaciones adversas, sin trabajo Estoy enfermo Quizá otros dicen, yo estoy medianamente bien ni muy mal, ni muy bien Pues hay como que la vamos llevando Algunos dirían, me encuentro bien Otros dicen, mira, estoy muy bien Las cosas funcionan de maravilla Lo que hago prospera Estoy sano Estoy bendecido Camino en victoria La familia está bien Hay felicidad Todo marcha bien Y yo creo que En cualquiera de esas cuatro condiciones Podríamos estar algunos de nosotros Ahora Estas situaciones de las que estamos hablando Esta condición es determinada Por todo lo que acontece Y lo que nos acontece alrededor Usted está bien Porque lo que alrededor está de usted Está bien Pero si lo que está alrededor de usted Estuviera mal No estaría bien Usted se siente muy bien Porque las cosas le están saliendo Pero si no le salieran Posiblemente no podría decir Estoy muy bien Quizá diría estoy Comí frijoles, al menos Medianamente Bien O quizá usted está pasando una crisis O una dificultad Usted diría estoy muy mal Porque lo que determina El estado de ánimo O el estado de una persona Es lo que acontece Alrededor de nosotros Ahora Estas situaciones de estar mal En promedio Bien o muy bien Es determinado por lo externo Si las situaciones en nuestra vida O alrededor de nosotros Están mal Estaremos mal Si están bien Estaremos bien Además Quiero decirle algo Hay algunos Que podrían tener Todo Lo que se necesita Para estar muy bien Y están mal ¿Cierto o no? Porque quizá hay algunas cosas Que no le permiten Disfrutar O darse cuenta De lo que está bien en su vida Y por lo tanto Se siguen sintiendo O viviendo Mal Vivir así Es muy incierto Es muy incierto ¿Y por qué es muy incierto? Porque el paso De estar muy bien Para estar mal Es muy corto Hoy podemos estar muy bien Pero mañana Podríamos estar mal Es más Muchos de los que hoy Se sienten muy bien No es No se Tienen Perdón Muchos de los que hoy Tienen todo Para estar bien Podrían sentirse mal Porque tienen miedo De que mañana Cambien las cosas ¿Cierto o no? Eso se llama temor Porque todo eso Es determinado Por lo que nos rodea Por lo que nos acontece Quien vive de esa manera Pues vive totalmente Dependiendo De lo que sucede A su alrededor Porque como le digo ahorita La diferencia Entre estar muy bien A estar mal Esos escalones Son muy cortos No sé si me estoy explicando ¿Cuánta gente Se levantó El día El día del terremoto El día 19 Y todo estaba saliendo bien Y de un momento a otro Se brincó un escalón Para estar Sin casa Sin techo Sin un hijo ¿Cuántos mandaron A sus hijos a la escuela? Pensando verlos A la salida Sucede un terremoto Que no esperábamos Muchos niños mueren Y no están con ellos Y de estar muy bien Ahora como se encuentran Devastados Porque son situaciones Que nosotros no Controlamos Que no depende De nosotros Si sucedan o no Es interesante Que el propósito De Pablo En la oración Que acabamos de hacer No le dice al Señor Yo por esta causa Adolo mis rodillas Para que estén bien O para que dejen De estar mal O para que estén Muy bien Pablo no dice No ora por eso Pablo Tiene una causa mayor Hay un propósito mayor Hay un propósito mayor Por el cual Él se ocupa De orar por la iglesia De Éfeso Y la causa es Señor No te pido Que estén bien O que estén muy bien Él le dice Yo oro a Dios Para que sean llenos De la plenitud De Cristo Y ese es un quinto estado En el cual podríamos O debemos de estar Si usted está muy bien hoy Gloria a Dios Le felicito Gloria hacia el Señor Pero le quiero decir una cosa De un paso Solamente hay unos pocos escalones De estar muy bien A estar mal Por eso no podemos quedarnos Si estamos muy bien En el escalón ese Necesitamos pasar A ese estado Del cual habla Pablo Cuando dice Yo doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien es el Creador Del cielo y de la tierra Para que ustedes Sean llenos De la plenitud De Cristo Entonces podríamos decir Tú puedes estar mal Tú puedes estar medianamente Tú puedes estar bien Muy bien Pero tú puedes estar Pleno Y el propósito de Dios Es que estés Lleno De la plenitud De Cristo Porque podrías tener Todo para estar bien Pero si No estás lleno De la plenitud De Cristo Te sentirás mal Podrías tener Todo para estar sufriendo Para estar lamentándote Para estar llorando Pero si estás lleno De la plenitud De Cristo No pasa nada Vives una vida De victoria Y de triunfo En nuestro Padre Celestial Entonces lo que nosotros Debemos de buscar Más que estar bien O muy bien O muy prósperos Si hay algo Que nosotros Debemos de buscar Es decir Señor Yo quiero estar Lleno De tu plenitud La plenitud De Cristo Yo quiero que definamos Un poquito A que se refiere El apóstol Pablo Cuando habla de plenitud Y plenitud viene Del griego Este es de A deberas hermanos Diga conmigo Piero Ay Ay Está tan griego Está tan chito Que ya no me acuerdo Diga conmigo Pleroma Si alguien va a tener Una sobrina Le puede poner así Pleroma Y pleroma Significa Escuche Aquello que llena Algo O con lo que se llena Algo Lo voy a volver a repetir Pleroma Es aquello que Que llena Algo O con lo que se llena Algo En otras palabras Aquello Que realmente Llena Tu vida O con lo que realmente Se llena Tu vida En nuestro idoma Plenitud Es alcanzar El momento De una perfección O desarrollo Plenitud Significa Estar Completo Completo Ahora Estar Completo En esta tierra En un mundo Difícil Lleno de circunstancias Adversas De problemas De dificultades Es imposible Pero si nosotros Somos llenos De la plenitud De Cristo Vamos A estar Completos Necesitamos Cambiar Nuestra mentalidad Porque queremos Nosotros Que las circunstancias Cambien Para estar Completos Pero tú Puedes estar Completo Aún En medio De las circunstancias Por eso Hay gente Que tú ves Que está pasando Crisis Y dificultades Como si nada Estuviese pasando En una ocasión Yo asistí A un funeral Y escuché A unas personas Comentar Acerca De los De los De los Parientes Del que se había muerto Era el papá Y los hijos Y la esposa Estaban Como si estuviera Cumpliendo años El papá Y no faltó Quien empezó A murmurar Diga el que está A tu lado No abras la boca Si no sabes Y empezaron A murmurar Y empezaron a decir ¿Cómo pueden Estar Tan contentos Si el papá Está ahí En el féretro Malagradecidos No, si la vieja Lo que quería Era que se muriera Para quedarse Con la herencia ¿Usted sabe de eso? No digo, perdón Si los hijos Qué malos hijos Si lo que pasa Es que lo que querían Ya era para que les dieran El dinero Y estaba la murmuración A todo lo que daba Me dan ganas De decirle ¿Sabes una cosa? Tú no entiendes Lo que ellos tienen Su gozo Y su vida No depende De que su papá Este aquí O no esté Ellos tienen algo Que tú no tienes Eso se llama La plenitud De Cristo En sus corazones Y en sus vidas Denle el aplauso Al Señor Y dígale Yo quiero tu plenitud Señor Aleluya Entonces Más que Enfocar nuestra vida Y enfocar nuestro esfuerzo Para estar bien Para estar súper bien Prosperados Está bien Pero no te desgastes tanto Si hay algo Que debemos de buscar Es decirle Señor Yo quiero que tú Me llenes De tu plenitud Porque si estoy lleno De la plenitud De Cristo No importa Que las circunstancias Alrededor No estén como quisieran Eso no es lo que me llena Lo que me llena Es la plenitud De Jesús En mi corazón Y en mi vida ¿Cuánto se les antoja Pedirle al Señor Esta mañana Yo quiero ser lleno De la plenitud De Cristo Yo quiero que veamos Varios ejemplos De una persona plena Todos conocemos Ese famoso versículo De Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Pero veamos un poquito El contexto En el versículo 11 La segunda parte El 12 Y el 13 Vamos a leerlo Dice Pablo Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir Humildemente Y sé tener Abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Y luego dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Quién puede Decir algo como eso? Una persona Que no es determinado Su estado de ánimo Y su comportamiento Por lo que le rodea Sino por lo que Cristo está en él Por lo que es Él en Cristo No sé si me estoy explicando Amén Quiero que Quiero que Hagamos algo más Segundo a los Corintios Capítulo 4 Versículo 17 Mire lo que dice Pablo Porque esta leve Tribulación momentánea Ahora cuando Pablo Estaba hablando De leve Tribulación momentánea No estaba hablando De que quería Pescado Y le dieron camarón O que quería Una Coca-Cola Y le dieron Una botella de agua Pablo estaba hablando De azotes De cárcel De persecución De sufrimiento Y dice Pablo Porque esta leve Tribulación momentánea ¿Qué dice? Produce En nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria Eran grandes Tribulaciones Pero Pablo Era tan pleno En Dios Que aprendió A ver las dificultades Tan grandes Como muy Pequeñas Y al contrario No solamente Las veía como pequeñas Él decía De esto Sacaré un beneficio Porque esta leve Tribulación momentánea Producirá en mí Un más Excelente Y eterno Peso de gloria ¿Por qué? Porque Pablo Su comportamiento No era Determinado Por lo que sucedía Alrededor O lo que Nosotros quisiéramos Para estar bien Muy bien O prosperadamente Bien O super bien Su vida Era determinada Por lo que Cristo Era en él Iglesia Usted seguirá Sufriendo Y luchando Y llorando Y lamentándose Todas las situaciones Hasta que Cristo Sea su plenitud Encontramos Mucho cristiano Cansado del camino Y llore Y llore Y por qué Señor Y para qué Señor Y yo no estoy Diciendo que su situación Es difícil Pero creo que Más difícil Que la que tenía Pablo No creo que la encontremos Sin embargo Él decía Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y esta leve Tribulación Momentánea No es nada Dice Comparado con la Gloria venidera Que ha de manifestarse En nuestra vida Yo quiero decirle Esta mañana Que lo que usted Está pasando No es nada Comparado Porque usted va a ver La gloria de Dios Más grande De lo que Él ha visto Hasta el día de hoy Amén Aleluya Primera Timoteo Versículo 6 6 al 8 Solo estoy dando Un ejemplo De alguien Que era pleno Dice Pablo Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos sacar Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos Contentos Con Esto Comiste Sé feliz ¿Tuviste abrigo Esta noche? Sé feliz No pastor Pero es que Mi esposo Me dejó ¿Comiste? No comiste Tragaste ¿Tuviste Techo Estés contento Con ello Pero Se oye fácil Pero esto La fuerza humana No se puede lograr Porque todo Lo que acontece Está determinado Por lo que Sucede Alrededor Solamente Se puede lograr Cuando Tenemos La Plenitud De Cristo En nuestras vidas La historia Más triste Que me puedan Contar Hoy En esta mañana Le haría dos Preguntas Su historia Tan triste ¿Comiste? ¿Tuviste sustento? ¿Tuviste abrigo Esta noche? Sé feliz No Pero es que El Cristo No sabe Bastard No Si Si Pero Necesitamos Cambiar El chip Porque Mientras Estemos Dependiendo De lo que Acontece Alrededor Estaremos De escalón De un escalón De estar bien A muy bien Y de muy bien Un brincote A estar mal Pero Cuando nosotros Tenemos La plenitud De Cristo Se cumple La escritura Que dice Que Dios Nos lleva De victoria En victoria De triunfo En triunfo De gloria En gloria Y de poder En poder ¿Quiere otro ejemplo De plenitud? ¿Le está sirviendo Esta palabra? Porque Porque si usted Está pleno Usted va a vivir En victoria Y la gente Dice Oye ¿Cómo es posible Que este ande Tan bien Con toda la bronca Que trae? Es que yo no me muevo Por lo que sucede Alrededor Dentro de mí Hay algo más grande Que hace que yo Este bien Amén Le voy a dar Otro ejemplo De plenitud Ahí está En Abacú 3.17 Al 19 Ese es uno De mis versículos Favoritos Es más Vamos a leerlo Para que el diablo Le reviente El tímpano ¿Qué le parece? Es más Vamos a dedicárselo Al diablo ¿Qué le parece? Algunos están luchando Este día Y vinieron cansados Algunos Yo estaba saludando En la puerta Y ni me vieron Andaban más zombies Que yo el miércoles Y quizás Porque estás Estás en problemas Bueno Los que no No me vieron En la puerta Llegaron Después de la 9.5 La traía aquí Pero tenía que Soltarla Ahora Quiero que esto Se lo dediquemos Al diablo Vamos a citarle La Biblia Al diablo Bueno Vamos a leerlo Dos veces Para balancearlo La primera Nos la recetamos Nosotros ¿Ok? Y luego Se la recetamos A chanclas ¿Ok? A ver Léalo conmigo Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya Vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Eso se llama Plenitud Y luego dice Jehová El Señor Es mi Fortaleza El cual Hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace Andar O sea Yo no dependo De lo que sucede Alrededor de mí Necesitamos ser Por eso Pablo decía Yo me arrodillo Para orar Por la iglesia No para que tengan Un coche nuevo Aunque si podemos Orar por eso No se preocupe O para que cambien A un mejor Trabajo O porque Se fiere Perdón Se dome la fiera Pablo decía Yo doblo Mi rodilla Para que Cada uno De ustedes Sea lleno De la plenitud De Jesús Mucho cristiano Que no está Pleno en Jesús Tiene una religión Conoce la Biblia Y nada le sirve Porque Satanás Conoce Y la Biblia dice Que los demonios Creen y tiemblan Necesitamos Que Cristo Venga Y nos haga Gente plena Amén Ahora vamos a Resetarse las chanclas Pero dígaselo Así con coraje Así como que Como que la suegra Llegó a la casa Y usted no había Que hacer ¿Listos? Una Pero Algunos dicen Ay pastor No mejor No me cocore Al diablo Después usted Se va Yo me quedo Solito Pastor ¿Y quién me defiende? El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Amén Una, dos, tres Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Jehová El Señor Es mi fortaleza El cual Hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace Me hace Andar Aleluya Abacón Decía A pesar De todo Lo que me sucede Aquí en la tierra Yo puedo Vivir En Las Alturas Es lo que dice No A pesar De lo que pasa Yo puedo Vivir En las alturas Y ese es el propósito De Dios Para su pueblo Por eso Pablo oraba Y dice Doblo mis rodillas Y yo le pido A mi Dios Que todos Que están aquí Sean plenos Para que quiten Esa cara De amargaos Que tienen Ay perdón 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 Volte a que está A su lado Y sonríe Le diga Estoy pleno Y Encontramos Encontramos gente Hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Bien hermano Bien 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 Su gozo Su fortaleza Su bienestar El estado En el que usted Se encuentra No puede ser Determinado Por lo que sucede Porque si usted Vive así Vive una vida Miserable Hoy está bien Mañana no está Hoy tiene Mañana Hay cosas Que no podemos Controlar Claro que siempre Vamos a hablar Para estar bien Claro que siempre Vamos a aclamar Para estar bien Vamos a declarar La palabra Para estar bien Hay cosas Que no podemos Conclarar Aquí no se le va Un ser amado Algún día Nos vamos a morir ¿Qué no pasa Por una situación De enfermedad? Y Dios puede Ser tu sanador Pero mientras Suede Lo pasas Necesitamos Ser llenos De la plenitud De Jesús Yo quiero Antojarle esto Como si se le Antojara ahorita Una barbacoa Imagínese Una barbacoa Sin nada De grasa Con cebolla Cilantro Tres tipos De salsas La verde La roja Y la habanera Para quitarle el sueño A los que se están Durmiendo en este momento Que se le antoje A usted Decirle Señor Si algo debo Buscar en mi vida Es estar pleno Porque tú eres Mi plenitud Señor Ahora En los mismos Versículos Pablo Da cinco cosas Por las que podemos Estar plenos Esa es la introducción Al mensaje Y le voy a dar Una solamente En los Pocos minutos Que me quedan ¿Quiere una nada más? No se pierda El próximo domingo La primera Ahí mismo Versículo En el mismo versículo Pablo lo dice Nos da la clave Para ser plenos En Cristo Y la primera Está en el versículo Dieciséis Dice Efesios Tres dieciséis A ver si ya lo tienen Ahí en la pantalla Para que todos lo vean Efesios Tres dieciséis Dice Yo dolo mi rodilla Por ustedes Dice Para que Dios Os dé conforme A las riquezas De su gloria El ser Fortalecidos En su hombre ¿Qué? Interior Por su Espíritu Y una de las claves Para ser gente plena Se llama Fortaleza interna Estar fuerte Por dentro Muchas veces Buscamos La apariencia Externa El estar Fuertes Por fuera Hacemos muchas cosas Para estar fuertes Nos tratamos Para estar fuertes Por fuera Pero muchas veces Se nos olvida Que hay algo Adentro De nosotros Que tiene que ser Fortalecido La plenitud De la que habla Pablo Es el resultado De estar Fortalecidos Interiormente Por eso dice Señor Fortalece En su interior Para que ellos Sean Plenos Una de las cosas Por las cuales Hora Fortalece Los padres En su interior Para que sean Plenos Porque la plenitud No se alcanza Con los logros Externos O con lo que Acontece Alrededor Sino con lo que Acontece Adentro De nosotros Científicamente Está comprobado Científicamente No le estoy hablando De espiritualmente No le estoy hablando De un versículo Bíblico Científicamente Se ha llegado A la conclusión Que la gente Que está bien Por dentro Está bien Por fuera ¿Cierto o no? Eso no es No es algo 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 Para nosotros Dicen que La mayor parte De las enfermedades Se originan En la mente Si hay algo Que nosotros Debemos de buscar Para estar plenos En Cristo Es la fortaleza Interior La fortaleza Interna Por lo regular Estar mal Más o menos O bien Como lo dije Lo determina Lo externo Pero la plenitud De Dios La determina La fortaleza Interna Eso quiere decir Escúchelo bien Que si no Le ponemos Atención A lo de adentro No podemos Estar bien Afuera Por eso Esto no se trata De que voy a la iglesia Y la religión Y que tengo que orar Y que tengo que leer La Biblia Y cumplir una serie De retritos Y mandamientos Y cosas Si no se trata De que Señor Yo tengo que hacer Lo que sea necesario Para estar Fortalecido Por dentro Por eso Dios Odia el pecado Porque el pecado Lo debilita Por dentro Y lo destruye Por fuera Porque primero Viene Y le hace daño Interiormente Y después Viene la consecuencia Exterior Amados Normalmente Ponemos atención A lo externo Y poco a lo interno Por eso dijo Pablo No pongas atención A lo que se ve Mira Lo que no Se ve Muchas veces Lo externo Determina nuestro Estado de ánimo Cuando debería Para un cristiano Para un creyente En Cristo Ser lo interno Lo que lo determina Por eso Jesús Dijo lo siguiente En Juan 7.38 El que cree en mí De su interior Correrán Ríos De agua Viva ¿De dónde van a salir Los ríos? ¿Van a venir de arriba? ¿Van a venir del cielo? ¿O van a venir de adentro? Según Jesús Los ríos Que fluyen Por creer en Él No fluyen De afuera Hacia adentro Sino fluyen De adentro Hacia afuera ¿La captó? Por eso Muchas veces Estamos buscando Sensaciones externas Estamos buscando Experiencias externas Estamos Que nuestros sentimientos Sean afectados Estamos buscando Todo, todo, todo Todo lo de afuera Para estar bien Pero Jesús dice Que para estar bien Necesitamos que los ríos Fluyan de adentro Hacia afuera Yo creo En que Dios Nos puede tocar En imponer las manos En que alguien Obre por nosotros Pero muchas veces Estamos tan ocupados En que alguien venga Y ponga las manos Sobre nosotros Porque estamos pensando Que la cuestión Viene de afuera No La cuestión viene de adentro ¿Están aquí? Ser fortalecidos Por dentro En nuestro interior Normalmente esperamos Que los ríos Vengan de afuera Pero Jesús dice Que van de adentro Hacia afuera Ahora Pablo dice Yo doblo mis rodillas Y le pido a Dios Que les dé conforme A las riquezas De su gloria Eso indica Que Dios tiene Recursos gloriosos ¿Cuántos dicen? A ver a esto Dios tiene recursos gloriosos E inagotables Para fortalecernos Por dentro Entonces Como que necesitamos Cambiar Nuestra perspectiva Porque normalmente Estamos pidiendo mucho Usted revise El 100% De sus oraciones Y vea cuánto porcentaje Habla para satisfacer Lo de afuera Cuando la mayor parte De las peticiones Nuestras deberían ser Para que Dios Nos fortalezca por dentro Porque si Dios Nos fortalece por dentro Lo de afuera Viene por añadidura Amén Revise usted Su oración Y nos vamos a encontrar Con eso Que la mayor parte Y no estoy diciendo Que son oraciones malas Pedir por la sanidad Del cuerpo No es malo Pedir por una casa No es malo Pedir por la bendición De nuestros hijos Nuestra familia Todo eso es bueno Pero normalmente Las oraciones nuestras Van enfocadas A lo de afuera Cuando Una de las oraciones Más fuertes Que debemos de hacer Cada mañana Que nos levantamos Es Señor Fortalece mi interior Amén Por lo regular Queremos llegar A la plenitud De nuestra propia manera De pensar De acuerdo a lo que vemos A lo que sentimos A lo que sabemos A nuestros logros A que las cosas Estén de modo Pero aquí la Biblia enseña Que es una fortaleza interna La que nos da la plenitud Quiero darle un ejemplo De fortaleza interna Cuando Pablo dice En 2 de los cuarentios 4.16 Mire Como dice Pablo Hay personas que ahorita Van pasando los años Y empezaron a tener temor Ya me estoy haciendo viejo ¿Cuántos no quieren decirle edad? Un día Yo caí en esa trampa Me dijo ¿Cuántos años tiene? 51 No Ya andaba en los 52 Faltaba un día Pero yo quería Hasta el último Segundo Del día 19 de mayo Decir Todavía tengo 51 Porque me daba No sé qué decir Ya entré a los 52 ¿Por qué a las mujeres No les gusta decirle edad? Alguien dice Nunca le preguntes La edad a una mujer ¿Por qué será? Porque Tenemos miedo ¿Y sabe por qué tenemos miedo? Porque lo externo Es lo que nos hace sentir Si estamos bien o mal No sé si me estoy explicando ¿Sí? Pero Pablo No decía así Mira lo que dice Pablo Ahí en Segunda de los Corintios 4.16 ¿Qué decía? Por tanto Dice Pablo No desmayamos No lo han puesto todavía ¿Verdad? Pero escúchelo Por tanto No desmayamos Antes Aunque nuestro Hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva Día Condía ¿No la captó? Quisiera que lo Están batallando Con la computadora Y no están pudiendo leer Pero lo voy a volver a leer A ver si los despierto Dice Por tanto Dice Pablo No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva Día Con Día Amén Hay gente que Está preocupada Porque no tiene dinero Para hacerse una cirugía Y se avejenta más Por estar preocupada Porque no tiene dinero Para hacerse una cirugía Que dan bien feas Trompudos y así estiradas No se preocupe Las santos Hacen una trompona Y está ¿Qué le pusieron ahí? Imagínense yo Que un día llegara yo aquí Todo restiradito así Pero acá Toda la cica Toda la bucha Acá Usted no se preocupe Si no tiene para una cirugía Porque es su interior Es más Si usted tiene una semana Que nació en Cristo Está recién nacido Ya sé que hay otro bandido Que dijo Si pastor Pero yo tengo 40 años En el Señor Si Pero en el Espíritu 40 años ¿Qué son con la eternidad? No Voltea a ver al joven Voltea a ver al joven Que tiene al lado Dígale joven ¿Cómo estás? Porque aunque nuestro exterior Se desgasta Nuestro interior ¿Qué dice? Se renueva Amado Amado Si lo de adentro Lo interno Está forzalecido Lo de afuera Seguramente también Lo estará Los cambios Son de adentro Hacia afuera Si cambiamos Lo de adentro Escúchenme Hay gente que Oye la palabra Y no quieres cambiar Por eso Lo de afuera No cambia Escuchas mensaje Tras mensaje El domingo Pero sigues en tu macho Y no quieres cambiar No esperes Que cambie Lo de afuera Si no estás Fortalecido Por dentro Algunos están diciendo ¿Para qué venía El pelón ese? Ya llegué Y vengo despierto Este domingo Amados Ahora Dice Pablo ¿Y quién Es el que te fortalece Por dentro? Dice Ser Fortalecidos En su hombre Interior Por su Espíritu Él es el que nos fortalece Por dentro El Espíritu Santo La mayor riqueza El mayor recurso Para fortalecernos Interiormente Que Dios usa Es el Espíritu Santo Busquemos ser llenos Del Espíritu Santo Los discípulos Llenos del Espíritu Santo Eran capaces De enfrentar la muerte Es más Muchos murieron Dice la Biblia Que cuando Esteban Estaba siendo apedreado Su rostro ¿Qué hacía? Resplandecía ¿Qué hacía Que el rostro De Esteban Resplandecía? Algunos dicen Pues era una luz Que le llegó del cielo No Era que Esteban Por dentro Estaba tan fortalecido Que estaban los Peñascados Ya que le estaba Amo Padre Peñascados Y tú dices Ay con Este Si se muere Aleluya Era lo que veían Muchas veces La gente piensa En lo externo No es que lo que pasa Es que vino un aura Un aura en ese momento Y sucedió una luz Así extraordinaria Entonces le pegó En la cara Lo enfocó Así como enfocan Las luces Al pastor Entonces Cayó en tal ángulo En tal dimensión Era más o menos De este tamaño Y buscan darle Explicación a eso No El hecho De que el rostro De Esteban Resplandeciera Era que Esteban Por dentro Tenía una fortaleza Más grande Que los Peñascados Que estaba recibiendo Afuera Murió Pero no murió Quejándose Ay Dios Mira todo lo que He hecho por ti ¿De qué me sirve Que diezme? ¿De qué ofrende? ¿De qué me sirve Que vaya a la iglesia? Mira cómo está Ese hombre murió Y se fue a la presencia De Dios Porque este cuerpo Un día se va a petatear Muchos piensan Que Esteban Fue derrotado Porque murió No Jesucristo No fue derrotado Porque murió Jesucristo Con su muerte Él venció Y resucitó El tercer día Y le ganó Al diablo Amén Entonces Busquemos Busquemos ser llenos Del Espíritu Santo Busquemos una comunión Mayor con el Espíritu Santo No contristemos Al Espíritu Santo Dejemos que el Espíritu Santo Sea quien nos consuela Que nos guíe a la verdad Y a la justicia Que nos enseñe Y revele las cosas Que han de venir Que seamos llenos Del fruto del Espíritu Santo Que amemos al Espíritu Santo Que lo tomemos en cuenta En todas nuestras decisiones Que nos llene De su presencia Que fortalezca nuestro interior Porque al ser fortalecidos Por dentro Encontraremos fortaleza Por fuera Le voy a dar otro ejemplo ¿Qué es otro ejemplo? Jesús está en el Getsemaní Lo que acontece a su alrededor No es nada de alentador Su carne Empieza a sufrir los efectos De De lo que sabía Que iba a venir Dice la Biblia Que había tal presión en Jesús Que su sudor Era como grandes gotas De sangre Y la explicación científica Esto era que era tanta la presión Que sus vasos capilares Reventaban Y sangraba De la presión que tenía No sé si alguno de ustedes Ha visto cuando Su ojo Con la presión que tiene Empieza a ponerse Irritado Bueno Algo parecido era Con Jesús O sea La presión era tan fuerte Que sus vasos capilares Se reventaron Y lo que salía de su piel Era Sangre Gotas de sangre Él estaba Diciéndole a Dios Señor Si es posible Pase de mí esta copa Que pase Pero no sea Mi voluntad Sino que sea Tu voluntad Y estaba en una situación De tentación La tentación De no ir a la cruz La tentación De abortar el plan Que se había hecho Siglos y siglos antes Para venir a salvar A la humanidad Y mientras Jesús Está en esa situación Miren lo que sucedió Ahí en Lucas 22 41 al 43 Dice que Jesús Se apartó de ellos A distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas Que hizo Oró Diciendo Padre si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y que dice El versículo 43 Y se le apareció Un ángel del cielo Para fortalecerle Hoy Quien nos fortalece A nosotros En nuestro Getsemaní Se llama El Espíritu Santo De Dios Dios no te dejará solo En medio de la situación En la que estás Dios se va A glorificar Cuantos pueden decir Amén a esto Por eso Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice que nos fortalezcamos En el Señor Y en el poder De su fuerza Y primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Dice más El Dios de toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después de que hayáis Padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Y le quiero dar Un último versículo Que está en el Salmo 37 Versículos 39 al 40 Y quiero más Si lo pueden poner Creo que ya se destrabó Ahí está Léalo conmigo Pero la salvación De los justos Es Jehová Y Él es su Fortaleza En el tiempo De la angustia Jehová los ayudará Y los librará Los libertará De los impíos Y los salvará Por cuanto en Él Esperaron Su fortaleza Viene De parte de Dios Para su vida Cuantos quieren ser Llenos de la plenitud De Dios Ahora cuantos Ya captaron la idea De que la plenitud Tuya no viene de afuera Donde viene De adentro Y que para esa plenitud Necesitamos algo Que se llama Fortaleza Interna Y quien es el que da Esa fortaleza interna El Espíritu Santo De Dios De que la plenitud